¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? Este día estoy en la ciudad de Speria, aquí a la par de Victorville, porque quiero mostrarles esta casa que está de renta. Es una casa de un solo nivel, nuevecita, cuatro recámaras, dos baños y medio. Tiene un poco más de dos mil pies cuadrados y está a la renta por un poco menos de tres mil dólares. Esta casa está perfecta para aquellas personas que tienen animales, que tienen caballos, que tienen cabras, que les gusta ese lifestyle así, que tienen y necesitan el espacio para poderlos criar, para no estar pagando por tenerlos en otro lugar. Acá lo pueden hacer. Así es que los invito a ver esta casa. Espero que les guste. No se les olvide compartir el video. Dejar acá un comentario en las descripciones, qué les parecen las casas que yo les muestro, los precios, las condiciones de las propiedades. Y déjenme saber más o menos qué es lo que está pasando en el área donde ustedes viven. Mi nombre es Carlos Ventura. Yo soy agente de Bienes Raíces de Century 21. Es la compañía para la calle de trabajo. Y esto es mi canal, es mi vida. Y así es como funciono acá en los Estados Unidos, como todo un buen inmigrante. Bienvenidos. Como pueden ver, la casa tiene garaje para tres carros. Tile Roof, todo está nuevo. Aire acondicionado, calentón, pisos, carpetas, gabinetes, todo, todo. La casa se construyó, se terminó de construir este año. Así es que si andas buscando una casa de un solo nivel, una casa espaciosa donde poder tener a toda tu familia y tener espacio suficiente para poder tener tu maquinaria de trabajo, tal vez. o si te gustan los caballos, los animalitos, pues tener un espacio donde podamos tener a ellos también. A ver qué te parece esta casa. Acá, a la entrada, lo que tenemos es el área del comedor formal. Como pueden ver, con su lámpara para el comedor. Y aquí está lo que es la cocina. Pero, vamos a entrar por este lado. Acá está lo que es la sala. Es una sala muy amplia. Y esa puerta que ustedes ven ahí, es la que va para el patio trasero. Ya más o menos pueden darse una idea de cómo está de grande esta propiedad. Es un poquito más de un acre de propiedad, el terreno. Eso viene siendo el panque, el espacio para la refrigeradora. La casa viene con paneles solares para la electricidad. Para que no tengas de que estar pagando miles altos en el verano, cuando tienes que poner el aire acondicionado. Esto de acá es el cuarto matrimonial. O sea, el que le parece este cuarto, está grande el tamaño que tiene. Y acá tenemos lo que es el master bathroom. Double sinks. Y por acá tenemos el walk-in closet. También muy amplio. Y por acá tenemos lo que es el shower. Una tina para los vanos de espuma. Y acá esta puertecita es para el toilet. Porque es el cuartito privado ahí. Les voy a enseñar el resto de la casa. Para acá, para este lado, tenemos el medio baño. Este es el baño social, que le llaman muchos. Es un medio baño. Y acá, a un lado, tenemos lo que es el cuarto de la lavandería. Con el acceso al garage. Que ahorita se los voy a mostrar. Gabinetes. Un canotop con gavetas y todo acá. En la lavandería. Estos son los washer and dryer. La para lavadora, la secadora, los hookups. Este es para sacarlo de la secadora. Vamos a ver acá, está un poco oscuro, pero Dios dijo, hágase la luz. Y la luz ahí es. Como pueden ver, es un garaje para tres carros. Amplio. Tiene su remote control en las dos puertas. Eso de ahí es para el agua caliente. Y ahora ya no se usa el body heater. Todo lo nuevo, lo estoy diciendo, lo que es este, tankless, le llaman. Pero bueno, vamos a ir a ver el resto de la casa. Usar las otras tres recámaras. A ver qué tal están. Acá tenemos estas recámaras. Estamos de buen tamaño. Se puede hacer. Tiene ventanas también para ver la yarda. Acá tenemos el baño. Este baño es el baño compartido para estas tres habitaciones de acá. Esta viene siendo la otra habitación. Con la ventana viendo para el frente de la casa. Lo mismo que es esta otra habitación acá también. Que tiene su ventana para ver lo que es el frente de la casa. Todas las habitaciones tienen su ventilador, su abanico con su luz. Y los clósetes ya están también arreglados para poder acomodar la ropa aún un poco más sencillo, más fácil. Vamos a ir a ver la parte de afuera de la casa. Les voy a mostrar qué tan grande es este terreno. Como les digo, es un poco más de un acre de propiedad. Como pueden darse cuenta, hay suficiente espacio para poder tener caballos o cualquier otro animalito acá. Si tienes equipo de trabajo grande, como trucas y todo eso. También aquí al frente, yo creo que se puede abrir un fence un poco más grande. Hablando con el dueño, la manera de poder tener acceso a la yarda acá. Y poder meter acá tu equipo de trabajo también. ¿Por qué no? Así es que mis amigos, esto es lo que les tengo el día de ahora. Son dos casas las que tengo de renta acá en el área de Speria, en el área de Victorville. Similares una con la otra. Las dos son casas nuevas. Las dos son de cuatro recámaras, dos baños y medio. Arriba de dos mil pies cuadrados, de un solo nivel. Garaje para tres carros. Y la renta, no les puedo asegurar ahorita, pero va a estar un poquito menos de tres mil dólares. Así es que si andas buscando algo así como esto, te invito a que me llames o que visites mi página web. Y ahí estamos a la orden. Que tengan buen día. Disfruten.